Tenemos muy claro ese tema. Se ha pedido cuatro años de estancia en Ceuta y he hablado muchas veces de la frontera inteligente. Ya estoy un poquito pesada con el tema, pero estoy deseando que funcione. Y los señores que vivan en Marruecos no van a tener opción al plan de empleo, puesto que los vamos a detectar en cuanto a la frontera inteligente que va a empezar a funcionar ya mismo, que ya está funcionando, aunque no al 100%, veamos que una persona no vive en Ceuta.